Tenemos, ya aquí, nos acompaña el licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, querido César, buenas tardes. Muy bien y feliz. Nos cambiaste ya los comentarios que tenías cada semana aquí. ¿Te fuiste a buscar? Un poquito, estamos aquí. La posición. Mi corazón está aquí. Bueno, eso sí, estamos buscando la presidencia, y te agradezco, de la Comisión de Derechos Humanos, bajo la premisa de que este organismo debe ser dirigido por un verdadero defensor de derechos humanos para rescatar la credibilidad, la legitimidad, y sobre todo darle un funcionamiento objetivo a la administración pública. Vigilar y ser un celoso vigilante de las políticas, de los programas del gobierno estatal, en los tres niveles, legislativo, ejecutivo y judicial, y obviamente evitar, prevenir, evitar cualquier tipo de abuso, pero sobre todo perseguir aquellos que se cometen a los gobernados. Y obviamente tenemos un enfoque de conciliación, hemos hecho algunas propuestas para que se reestructure esta comisión, un órgano de evaluación, una nueva metodología, o perfeccionar la metodología actual, un órgano tripartita, una visión de conciliación, para que se resuelvan los problemas. Mira, te lo traes bien, pero a flor de piel, eh. Oye, Alfredo Rojas. Es un proyecto. Mira, yo te agradezco mucho el que me acompañes el día de hoy, y te pedimos que si nos podía acompañar el doctor Mario Perín. Por supuesto. Gracias para hospitarme. Y también está la doctora Yana Latic, Yana Lukács. Les agradezco mucho que estén aquí, y realmente me interesaba el que estuvieran, porque normalmente cuando van a notificar a alguien, y más en México, platicábamos hace un momento que corren y se esconden, ¿no? Y aquí vinieron a notificar al licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán. Y se presentó. Y se presentó inmediatamente. Sí, de pecho. De pecho. Además, de pecho henchido. Que así deberíamos estar todos los mexicanos cuando suceden estas cosas. Aunque te sonrojes, Alfredo Rojas Díaz Durán. Yo creo que el que se proponga a un mexicano para que reciba un premio Nobel de Paz, ya el solo hecho de la propuesta es un mérito. Y yo les agradezco. Yo agradezco mucho al doctor Mario Perín, el que nos acompaña hoy, y platícanos, ¿por qué consideran ustedes que tenga mérito el doctor Alfredo Rojas Díaz Durán para recibir este reconocimiento, que además es un reconocimiento internacional? Es un reconocimiento que sale de una larga historia, de largo tiempo, de lucha en defensa de la paz de Alfredo Rojas Díaz. Porque él ya empezó en la guerra de Irak para evitarla. y fue encargado por el Vaticano y en la tratativa de paz, la última desesperada tratativa de paz. Ahí se encontró además con la doctora Liana Lucas, que acompañaba a su marido, que era un consultor, siempre para verificarse que existían esas armas, que después eran la excusa para hacer esa guerra. Y ahí Alfredo ha hecho un trabajo increíble, más que no ha tenido ninguna noticia, especialmente en México. En Europa sí, pero en México no. De ahí... Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Lóico, lógico. Eso es... En ese caso, Alfredo, pienso que por lo que ha hecho al exterior, nosotros después lo hemos encontrado en varias otras ocasiones, en un proceso de paz en Colombia, y un otro proceso en Bolivia, para varios asuntos, además en defensa de los indígenas, en defensa del medio ambiente, de la madre tierra, y en varias otras ocasiones de defensa de derechos humanos, además nosotros que representamos unas varias academias, universidades y entidades que nosotros somos los más modestos representantes, porque adentro de nuestra organización hay Nobel, hay muchos, muchos. Para poder hacer una propuesta de este tipo, ¿quién la encabeza y quién la acompaña? Entonces, encabezarla, la encabeza normalmente un comité, un comité de unos científicos o de unos juristas, que evalúa todos los varios personajes que se muevan adentro de los derechos humanos, adentro de la defensa de la paz en el mundo. Lógicamente, nosotros y unos varios juntamos que Alfredo es uno que da tantos años, lo encontramos en cada lado del mundo, además muchas veces con ningún medio, con ningún ayudo, pero ahí a luchar. Lo mismo, lo hemos encontrado, él me invitó aquí a luchar y a verificar lo que está pasando en Sonora y lo apoyamos en tres misiones aquí, con los medios pocos que tenemos, además porque México es un país rico, un país oxe, por eso no hay ayudos internacionales y tenemos que hacerlo con medios personales, más o menos. Y toda esa historia de largo tiempo en el perfil internacional que Alfredo ha tenido y además en las últimas cosas de esos últimos años con los problemas de Sonora, me ha dado cuenta que es un hombre que merece un reconocimiento y la candidatura para su premio de la parte del grupo de nuestras academias, universitades y varias organizaciones europeas. Déjame decirte, Alfredo Rojas Díaz Durán, que a mí en lo personal me complace porque te conozco de cerca, nos has acompañado en este espacio y siempre he estado en la lucha de los derechos humanos y hoy también te trae el tema de querer presidir aquí en México, también los derechos humanos, me complace también saber que hay esa decisión y hombría de recibir la notificación, porque no cualquiera. No, es un honor, es un privilegio, son grandes personas, me acabo de decir, pero su esposo, el que en paz descanse de Yana, era consultor de Naciones Unidas y es una bonita historia, no se conoce en México esta anécdota, pero me facultaron los vicepresidentes del Estado de Irak para negociar a último momento un tratado de paz ante el Vaticano de la ONU y su esposo, y ella estuvieron de cerca, de Yana Luca, pero ellos platicaron, ya cuando nos encontramos en Bolivia en una defensa de la madre tierra, me platicó la parte que yo no vi, con Álvaro Adai, ¿verdad? Álvaro Adai, cómo discutieron con Kofi y Ana y todos ellos, la propuesta, muy interesante, fue algo interesante, es una de las partes más bonitas de mi vida, haber sido facultado por un Estado, y de ahí, y bueno, y bueno, aquí ahora en la Ciudad de México, en la capital, yo te quiero pedir de favor que me permites decir, los pueblos indígenas de varias partes del país nos están apoyando, confederaciones, organizaciones, y decenas de organizaciones y personalidades, le pedimos a los diputados y a los diputados que evalúen la trayectoria, que es la más sólida, y que nos den permiso de dirigir esta comisión, y te agradezco. Pues ojalá que se dé, ¿eh? Por lo pronto, nos damos por notificados, y con mucho gusto. Ya notificado, y nosotros siempre lo tenemos, y nuestras. Vamos a un corte. ¡Gracias! ¡Gracias!